¿Torってる gana? Daigjabe desu Dishin o motte kudasai Rineto wa yasasiii na Ore ga ato 10 sai wa kakerea na Pero Fugoukaku nara Shugyou no rio ga san bai desu ne Yarii! Kanzzen di shineri a tope! Empezamos fuerte Vamos a ir a tope Ya ya So kono utscusi dark elf no lady Justo kikikitai koto ga arun daketo Siiii kana? Una pregunta Y ese quien es? Ni puta idea Boku wa kitanochi no kouketsnaru tamio o tabaneru Dilmut koussaku ketchouma Anata no o namae o o kikase kudasai Rineto Elfelt desu Bueno se han saludado Parece que la cosa va bien No? Hay ahi simpatia Vamos a ver como continua esto Ore wa rick gladiator Ah? Sae no i chunni ni o o no Oye eso es un insulto para mi Jiswa boku no koigokoro o otoste shimantan desu Anata no hitomi no ook ni Neh? Madre mía el ligon de la prehistoria eh Madre mía menudas tácticas de mierda Zeghi boku to isho ni kita machi ni kite hoshi Anata o daini fujin to shite Mukaiirete sashi aage masho Frank que te pasa? Vas a dejar que te la bajen? No amigo No? Mateo wakaino Do you try Kono koa are no cunajo de n ¡Ay! ¡Ay, la friendzone! Un chingadaso dolía menos, ¿no? ¡Ay, mi corazón! ¡Ey! ¡Ya lo habías matado! ¡No era necesario que descuartizara su cadáver! ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Uno para uno sin camiseta. Te destruyo, pavo. Te hundo el pecho. ¡Ah!